con unas pinzas fuertes y lo jalo hacia atrás si se fijan si se fijan el cilindro va a estar comido en una área que es donde el switch hace contacto ves qué pasa al sacar el cilindro lo que van a hacer que lo van a girar y lo van a poner en un área que quede hay que no que no haga que el switch no haga contacto en el área que está comida que es lo que la corriente come y lo justo de ir a mi manera no poner los tornillos el motor temblando un poco pero no se asusten es que yo sigue así y un poco nervioso perdóneme cambiar de la punta la estría me pasa que estaba estaba en el parque practicando mi hijo que él es pelotero y de verdad nos gusta el deporte y en el futuro de mi hijo pues yo hago lo que sea seguimos ajustada aquí tornillo está todo acomodado si se fijan el motor está bastante en el medio en el ajuste que el ajuste de esta pieza que es la que mueve la cuchilla lo tenemos que está bastante limpio si se fijan la máquina está bastante limpia yo la limpio por dos veces a la semana una vez a la semana depende así siempre está limpia porque ella no yo le mantengo bastante limpio para que no vuelva el cabello de adentro y pueda trabajar mucho más entonces mira cómo voy a montar la cuchilla la cuchilla aquí esta pieza la voy a aguantar aquí y esta si se fijan no no le soltó de aquí la voy a colocar por aquí con calma este que puedan acomodarlo bien como lo bien que entre bien aquí en esta área era como de bastante bien después que era como muy bien bastante bien pues lo que hago que la levanta un poco de por aquí es para que entre ahí en todos los dos lados y ahí está la cuchilla adentro otra vez acomodadita ya vamos a proceder a montarle la palanca de ajuste de de la máquina este tornillo vamos a limpiar esta área para que vean a veces se llena de pelo aquí y no deja que el tornillo ajuste como debe de ser que se sienten que el tornillo está medio off flow es porque a veces se llena esto de pelo aquí adentro y no me gusta como uno quiere por lo menos me gusta que quede bastante ajustado no bien bien apretado pero si bastante ajustado estaba esta máquina como tal como tal esta máquina yo no la tengo muy alterada alterada de tablo en cuestión de la cuchilla porque ella ya la otra está esta pues yo la tengo mucho más más si se fijan la cuchilla está bastante pegadita para cuando voy a difuminar y eso pues se me va mucho más fácil si se fijan se ve bastante despegada de esta área voy a hacer un ajuste aquí a mi manera la suelto aquí la voy a ir acomodando a mi gusto después que la acomode a mi gusto es que la verdad que está bastante si se fijan está un poquito pegada de esta área a gusto ese lado para que se me haga más fácil después la acomodo en esta otra área vean como se ve y ahí la ajuste al otro lado lo voy a hacer después de que lo quede todo vean ahí se ve lo menos a mi gusto se ve bastante bien vamos a proceder a limpiar la tapa espero que este vidito le sirva de verdad las personas que me han preguntado esta es la Wall Reflection esta máquina me gusta da igual que la las cinco estrellas son dos máquinas bastante parecidas lo que cambia prácticamente en la tapa está por encima pero es cuestión del área de adentro es la la máquina es bastante parecida como siempre voy a estar subiéndole videos a los que me han preguntado para que tengan idea de cómo es que yo trabajo cuestión de la limpieza de las máquinas y pues y les haga de su ayuda esto todo ajustado como se fijan aquí todo bastante pero no muy ajustado lo ajusto pero no una cosa que voy a proceder a conectarla por aquí si se sienta un poco fridosa es que el ajuste está muy pegado lo que a este lado soltando la suelta hasta aquí es que donde yo quiero pero voy a soltarla un poco de aquí y a mí me gusta así porque me gusta que quede que la máquina se sienta con torque lo que hago es que la suelta un poco de aquí que se vea bastante derecho la suelta de aquí que se vea bastante derecho y ahí se ve bastante bien voy a echarle un poco de aceite un poco de aceite después le meto un poco de spray le echo un poco de aceite primero porque el spray ese es un poco seco y me gusta echarle primero aceite para que se sienta lubricada y y veré como es que me gusta y ya quedó Hedy está Hedy para hacer dinero para hacer dinero que ustedes saben que hagan dinero por ir para abajo y se les haga las cosas más fáciles y a mí la menos complicada y cuando la pasen saben que se llevan hasta todos todos se llevan a quedar espero que le haya funcionado el video y sea de su agrado todavía está un poco ruidosa así que se debe soltar un poco más y ahí está un poco más suelta porque ustedes la van a ir ajustando aquí que se vea bastante derecho cuando la prenda que se sienta con torque y que esté bastante derecha ahí está bastante bien que siempre la dejo un poquito despega de este lado porque cuando uno la prende pues ya tiende a cuando uno la prende ya tiende la cuchilla a pie como que adolcerse ahí queda la reflection así cala espero que sea de su agrado el video y Dios te sabe en éxito y bendiciones que todo le siga saliendo bien y prosperen cada día amén